La Agencia Estatal de Meteorología apruebe para este jueves, día 9 de mayo y en las Islas Baleares, cielos poco nubosos o incluso completamente despejados. El viento en Menorca soplará con fuerza moderada de componente noroeste, aunque disminuyendo aflojo por la tarde. En el resto del archipiélago, el viento soplará aflojo aunque, eso sí, con las brisas costeras estacionales propias ya de esta época del año y que se van a prolongar hasta el final del verano. Con todo, los termómetros prosiguen su escalada ascendente. Las mínimas nocturnas se quedarán en la madrugada de este viernes en los 13 grados en el norte de Mallorca y en la zona de Campos Sesalines y alcanzarán en puntas de hasta 16 grados a las 7 de la mañana en toda la isla de Menorca y Formentera. Las máximas a primeras horas de la tarde superarán los 25 grados en el sur de Mallorca, mientras que en el norte de esta isla, Menorca, Ibiza y Formentera se quedará en un abanico que irá desde los 20 a los 22 grados.